No, nothing can be this Hola amigos míos, ¿cómo están? Yo soy Jetber y bienvenidos a un nuevo video El dilema de toda la vida En esto de ser DJ hay dilemas por todo y de todo De chile, mole y pozole Pero uno de los grandes dilemas o una de las grandes problemáticas que podríamos debatir durante horas es ¿Es mejor llevar un set de DJ? Me refiero a tu playlist de canciones que vas a usar, que vas a tocar, que vas a quemar durante un show, durante un evento ya listo ¿O es más fácil y mejor llegar sin preparar nada, llegar así, sin nada Llegar, pararte detrás de las tornamesas y improvisar al ritmo de cómo vas viendo que la gente se va desenvolviendo en la pista de baile Mientras tú estás arriba del escenario Así que esta es la problemática, este es el dilema ¿Es mejor planearse, planificarse un set de DJ o es mejor llegar y improvisar tomando en cuenta cómo es que se está comportando el público? O sea, ¡pum! Su cabeza acaba de explotar No, no es cierto Bueno, sí, pero poquito En este video te quiero contar 6 razones por las cuales es bueno no planificar un set de DJ ¿Por qué es bueno no planearse el set de DJ que vas a tocar y por qué no deberías de hacerlo? Pero es solo un por qué no deberías No es como que no debas porque yo digo que no debas Esto es un por qué no deberías Y quizá después va a haber otro video donde vamos a hablar sobre el por qué sí deberías de planificar tu set de DJ Tu plan de DJ, tu playlist, tu show En fin Ya me voy a callar, vamos a empezar Punto número 1 ¿Por qué no planificar tu set de DJ? La gente puede reaccionar de manera diferente a como esperabas si es que planificas tu set de DJ Quizá tú llevas el set preparado y dices Este set va a ser la bomba Este set va a explotar La gente se va a volver loca No van a saber ni por dónde le llovieron los putazos Pero quizá llegas, lo pones Ya vas a mitad de set y Entonces por eso es bueno no planearse el set de DJ de vez en cuando Porque la misma multitud es la que te va a decir que sí, que no Y cómo sí y cómo no O a qué horas sí o a qué horas no Ciertos temas, ciertos niveles de intensidad durante tu set Hay que también saber manejar la noche Esto más se aplica en clubs, más que nada Pero pues es importante que de vez en cuando no lo planifiques Porque la multitud es la que te va a decir que es lo que quiere Bien, si tiempo no tienes Créeme que planificarlo no va a ser para ti Ya que planificar un buen set de DJ lleva mucho tiempo Si es que quieres hacerlo perfecto Yo soy de la idea de que si vas a hacer algo hazlo bien Y si planificar un set de DJ te va a llevar mucho tiempo que quizá no tienes Y lo vas a acabar haciendo de manera mal O un cagadero para acabar temprano Pues yo te recomiendo que de entrada, de entrada, de entrada Si no tienes tiempo ni lo hagas Porque si para hacer un buen set de DJ Planificar un buen set Necesitas tiempo Entonces si no tienes tiempo Es una buena razón para no planificarlo Del error se aprende Y es que no planificar un set de DJ no es un error Pero créeme De no planificar tu set de DJ Puedes aprender muchísimo Muchísimo Como no tienes idea De la música que tienes guardada Que ni siquiera sabías que tenías O que ni siquiera sabía que existía en tus memorias En tu ordenador O en tus vinilos O en tus CDs Con lo que toques Así que créeme Créeme que el no planificar un set de DJ Te va a ayudar a que tú mismo Descubras música que ya tenías Y que no sabías que podía causar un gran efecto en la gente Porque quizá ni siquiera le tenías fe A una canción que sabías que tenías guardada Pero tú decías Ah pinche canción culera No la voy a poner Y resulta que sí Que es una buena canción Y que pega Así que no planificar un set de DJ Y hacerlo de manera improvisada Te va a ayudar mucho a que tú como DJ Aprendas de tu propia música que tocas Ok Yo lo entiendo La práctica hace al maestro Y créeme Es muchísimo mejor cuando conoces tus canciones ya de cajón Pero ok Acaba de salir un nuevo tema Salió hace tres días Y en tres días ya hizo bailar a todo el mundo Todo el mundo quiere bailar ese tema Es el hit del momento Tú lo acabas de comprar ayer Y tienes que tocar hoy Y sabes que lo tienes que tocar sí o sí Porque es el tema del momento Y es el tema que quizá te va a ayudar A que explote el lugar A que la gente Se ponga flojita y cooperando Y entre al baile Y entre a ese show A esa atmósfera que tú estás creando Ok Si no conoces el tema Será difícil que lo metas en una mezcla Porque no sabes ni por dónde No lo has estudiado Tú dirás Lo hago de manera improvisada Sí, pero si no lo conoces Pues va a ser un poquito complicado Que lo puedas meter de la manera Que tú quieres O de la manera que a ti te gustaría Quizá te vas por la fácil Buscar solo un beat Buscar solo una voz Una bajada Buscar un subidón Y meter el siguiente tema Muchas cosas Así que sí ¿Por qué no deberías de planear Tu set en esta parte? Porque vas a ver Tú planeas un set buenísimo Bastante guapo Con rolas que ya has tocado Que sabes que le van a gustar a la gente Pero acaba de salir un tema Que es el tema del momento Y sé que lo vas a tener que tocar Y si no tienes ese tema En esa lista que ya tenías hecha Lo vas a tener que hacer Lo vas a tener que hacer bien Para eso tienes que practicar bastante Pero no planifiques tu set de DJ Porque nunca sabes Qué tema vas a tener que tocar Que no va a estar En esa lista Ya de En ese track list En ese DJ list Song Que ya tenías pues preparado Así que Otro punto Para no preparar Un playlist La parte pesada Si tú preparas un set Si tú te creas O te planificas tu set de DJ Puedes dar mucha pauta A zonas O a espacios de tiempo Aburridos En serio Tú dirás No, es que es mejor No, es que es peor Porque si vas al ritmo De lo que va haciendo la gente Y vas tratando de entender A tu público Puedes ir De más a más A más A más Y puedes hacer que La noche sea aún más divertida Cosa o caso contrario A que si te lo planificas Vas a tener que seguir tu plan Y quizá Digámoslo así Los tienes Tienes al público Con un buen Un buen hype Durante Media hora Y llegas un momento En donde pones una canción Que ya seguía En tu programa En tu set de DJ Preparado Y pum Se bajonea Y se bajonea Durante 45 minutos Y tú ya quemaste De tu playlist O de tu tracklist O de todo el rollo Que llevas Ya quemaste Quizá 16 temas Entonces No creo yo Que sea conveniente Que te lo planifiques Si tu objetivo Es que nunca se aburran Planificarlo No es a veces Lo correcto Como ya lo dije antes Es mejor Que llegues Y pum Que el mismo público Te diga que necesita Te puedes poner Más nervioso Que lo lleves planificado No significa Que todo va a ser perfecto Y que todo va a salir rápido Porque ya está preparado Créeme Puede ser que incluso Por traerlo preparado Por ya tenerlo Prelisto Te pongas Aún más nervioso Porque estás ansioso De que todo salga Perfecto Así que Hasta cierto punto Es mejor Que fluyan las cosas Que fluya el show Que fluya la gente Que fluya el baile Así que yo te recomiendo Que no planifiques Tu Tu set de DJ Te podrías poner Muy nervioso Quizá tu crees Que por el simple hecho De ya llevar Bien preparada Tu playlist Bien preparado Tu programa Como te vas a desenvolver En esas dos horas De set Que vas a tocar La cosa va a salir Fina Pero Quizá Ese mismo pensamiento Va a hacer que te pongas Aún más nervioso Y más aún Si ves que durante Tu set Preparado No reacciona El público Como tú esperabas Que reaccionara Entonces Como ya lo dije antes Es mejor Hasta cierto punto Llegar Improvisar Hasta cierto punto Y que el mismo público Te vaya dando Esa confianza Que tú necesitas Como DJ Y tú también Soltarte Para estar Más tranquilo Y en fin amigo Hemos llegado al final De este video Espero que el video Te haya gustado Por favor Recuerda que si el video Te gustó Te encargo Tu super like También recuerda Que si es la primera vez Que vienes a mi canal Y ves uno de mis videos Te invito a suscribirte A este canal Suscribirte A este canal Es totalmente gratis Y por favor También te invito A seguirme En todas mis redes sociales Tanto Instagram Como Facebook Como Twitter Para que estemos Más en contacto Y también te invito A escuchar mi música En Spotify Deezer iTunes Google Play Apple Music Y muchos servicios De streaming Así también como Muchas tiendas digitales De música En internet Yo fui Jesber Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!